Me quedo con una frase que decía José Antonio, magnífica charla, un regalo para los oídos, el ser capaz de poder decir con frases que se entiendan, cosas tan complejas como son o como es la virología, pero me quedo con una, o salimos todos o no sale nadie. Tengamos esto claro, amigos y amigas, o salimos todos o no sale nadie. No se trata de vacunar a los países más pobres del mundo o en desarrollo, porque de esa manera nos vamos a proteger nosotros. Es que son seres humanos igual que nosotros, pero sobre todo las pandemias se tratan si se trata a todo el mundo y si no, no se está tratando la pandemia adecuadamente. Y no es solo un problema de vacunas, amigos y amigas, es un problema de pobreza, porque donde no hay vacunas tampoco hay médicos, tampoco hay enfermeros, tampoco hay congeladores, tampoco hay neveras, tampoco hay centros sanitarios. Por eso, a veces cuando uno reflexiona sobre todo lo transcurrido en el último año y medio, pues tenemos que darle las gracias a la vida por permitirnos vivir en un país que tiene hospitales, que tiene centros de salud, que tiene personal sanitario. Es que había que tener la vacuna a menos 20 grados y podríamos haber tenido vacunas y no haberlas podido poner, que es lo que ocurre ahora en muchos países del mundo. Que se dispone de vacunas, pero no se pueden llevar allí porque se estropea.